El Aura que es nuestro campo de energía. Un campo electromagnético que rodea a todos los seres vivos, afectado por el estado físico, emocional y mental. Hola viajeros cósmicos, hoy vamos a iniciar con una serie de videos sobre el Aura. En este primero vamos a ver qué es el Aura y su estructura y posteriormente veremos el análisis de su color y significado, así como su forma, tamaño y brillo. Y más adelante veremos otro video con las diferentes técnicas para ver el Aura y descubrir cuál es tu color base y su significado. Pero antes de empezar, si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte, darle like si te ha gustado este video, compartir con más almas para que llegue a más personas esta bella información y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba los siguientes videos. Y sin más por el momento, iniciemos. Veamos cómo es que se genera esta formación del campo electromagnético. Los estudios científicos muestran que el cuerpo humano genera una serie de cambios electroquímicos dentro de él que da origen a un ambiente termodinámico que favorece la formación de energía metabólica cinética por el movimiento celular que la convierte en energía electromagnética, el cual se emana hacia el exterior formando este campo áurico. Por lo tanto, nosotros mismos la generamos a través de la transformación energética que hay al interior de nuestro organismo y de la actividad biológica. Estas corrientes de energía tienen a su vez un efecto sobre el cuerpo físico, poniéndolo en actividad de acuerdo a la naturaleza de la energía que esté predominando en ese momento. Por lo tanto, todo individuo revela lo que es, precisamente a través de ese campo energético de su ser y de las emanaciones magnéticas que rodean su forma física. Puede ser percibida también por una persona con capacidades clarividentes o con equipos especializados y es una parte fundamental del autoconocimiento para nuestro desarrollo personal. El color del aura influye en la forma en que las demás personas nos ven y su percepción acerca de nosotros mismos. El aura del ser humano, desde adentro hacia afuera, está compuesta por cinco cuerpos áuricos inferiores y dos cuerpos áuricos superiores. Junto con los cuerpos sutiles y los chakras, componen el campo energético humano que con el cuerpo físico forman el ser humano en su totalidad. La emanación luminosa que se produce debido a la energía generada por la atmósfera sutil de las emociones que presenta una variación en su color o en la intensidad según el estado físico y emocional de una persona. Al igual que la piel física protege nuestros órganos y estructuras internas en el mundo físico, el aura cuando está fuerte y luminosa nos protege e impide la entrada de todo lo negativo porque funciona como la atmósfera con relación al planeta. Es importante también recalcar que un planeta posee su propia aura, la cual está formada por los pensamientos y sentimientos de los habitantes del mismo. Esta capa protectora está compuesta, como ya lo dijimos, por nuestras propias emanaciones. Por lo tanto, somos nosotros quienes determinamos su estado. En ella no existen las apariencias ni los engaños, ya que manifiesta la realidad de nuestro presente en forma de luz y color o manchas y sombras. El aura humana se le conoce también por el nombre de huevo áureo debido a la forma ovoide que adopta. Es como un globo gigante lleno de flujo de energía que emana de los siete chakras en círculos que se entrelazan. Mientras más energía emane, más grande será el globo. A través de su estudio podemos saber el estado de salud de una persona o de un animal. Veamos su estructura y cada una de las capas. La primera capa es el aura física, la más cercana al cuerpo físico, y está relacionada a nuestra salud física, compuesta por minúsculas líneas de energía que siempre están en movimiento. Quienes la perciben refieren a haber visto un halo blanco a su lado, que es una de las que sobresale del cuerpo a unos 10 a 20 centímetros. A esto es lo que se le llama aura física. Las emanaciones de esta aura reflejan las motivaciones fundamentales de nuestra salud y el funcionamiento de nuestra personalidad. Estas emanaciones son de gran utilidad para estudiar nuestra salud física. Si gozamos de buena salud, su color es más brillante, más clara y es uniforme. Cuando nuestra salud es precaria, la capa se abultará cerca de la zona afectada por la enfermedad. Su tono azulado indica fluidez, flexibilidad y sensibilidad. Esta capa áurica absorbe el prana, que es la energía universal, y lo distribuye por todo el cuerpo. La segunda capa es el aura etérea. Esta capa es fluida y está constantemente en movimiento. Su forma se asemeja al cuerpo físico del cual es una copia idéntica. Está compuesta por matices multicolores de sustancia fluida en perpetuo movimiento. Se extiende a unos 15 centímetros más allá del cuerpo físico y está asociada a las emociones y relaciones viscerales. Tiene que ver con nuestro cuerpo emocional. Y dependiendo de nuestras emociones equilibrantes, nuestra aura etérea mostrará su salud, ya que en desequilibrio emocional produce alteraciones que pueden provocar fisuras que permiten la entrada de frecuencias negativas, como las provenientes de parásitos astrales, miasmas que proceden de la capa áurica mental o vital. La capa áurica etérea es un indicador de lo que sucede a niveles muy fundamentales de nuestro ser. ¿Cuál es la base en la que descansan los actos de cada uno de nosotros? ¿Estamos equilibrados? ¿Estamos viviendo de una manera intuitiva? ¿Actuamos movidos por los impulsos? Todas estas preguntas encuentran respuestas al analizar los colores de esta capa áurica. La tercera capa es el aura vital. Está ligada a nuestra mente, nuestro pensamiento, compuesta por líneas finas amarillas. Se dilata y resplandece cuando nos concentramos en un proceso mental. Siguiendo el perfil de la capa áurica etérica y extendiéndose de 5 a 15 centímetros, se encuentra un cuerpo muy brillante, formado por líneas de energía resplandeciente que se propaga en todas direcciones. Esta irradia energía tanto al exterior como al interior. Ella absorbe las energías equilibrantes del exterior, como los fotones o frecuencias de luz provenientes del sol y de nuestro entorno, e irradiarla a nuestro cuerpo físico para transformarlo y alimentarlo. La capa áurica vital es de gran ayuda para diagnosticar la intensidad de una enfermedad en una zona deprimida. Las zonas afectadas por la enfermedad están vacías de energía vital, pero así como absorbe energías positivas, también puede absorber las energías desequilibrantes. Si nuestros pensamientos son desequilibrantes, esta capa también se afecta produciendo fracturas o deformaciones. La capa áurica vital actúa también para absorber los trastornos emocionales, llevándolos a las capas más profundas del aura y enviándolos al vértice de energía, chakra, ya que cada chakra se relaciona con un determinado tipo de energía. Cuando nuestra vitalidad se reduce, nos sentimos agotados. Se traducirá en una gran disminución del tamaño de la capa áurica vital, el resplandor se debilita y resulta difícil de apreciar. Es importante saber que todo esto se puede reparar y equilibrar, pero para ello es importante erradicar la causa-origen de los desequilibrios y deformaciones, como las emociones, pensamientos, conductas y alimentación desequilibrante. Las capas anteriores presentan una composición bastante más densa comparada con las capas que siguen, las cuales muestran una estructura más sutil y en consecuencia resultan más difíciles de ver. La cuarta capa es el aura astral. La capa áurica astral, la cual suele ser la más grande y tiene una forma de ovoide que se asocia con el aura, esta capa, así como la segunda, es fluida y dinámica, y está compuesta por matices multicolores, pero con tonos más luminosos en los que predominan el magenta. El tamaño de esta parte del aura oscila entre 10 centímetros y 1 metro. Su anchura es por lo general de aproximadamente 60 centímetros, desde el exterior de la capa áurica vital. Está en sintonía con nuestro corazón y nuestra alma y se forma de las emanaciones del cuerpo astral, donde se almacena toda la información de nuestra vida presente y pasado. Por su cercanía con la capa mental, es afectada por sus emanaciones. Por lo tanto, aquellos pensamientos desequilibrantes la afectan mostrando colores turbios y deformaciones en su contorno. Si su estado es óptimo, su color se manifiesta de azul brillante y estas personas transmiten paz y armonía cuando estás en presencia de ellas. Si está contaminada por emociones desequilibrantes como el miedo, la rabia, se ve un color rojo intenso y con deformaciones en su contorno con aristas. Si está afectada por una emoción de tristeza, ansiedad o depresivo, el color es gris tirando a negro. Las capas áuricas, astral y mental inferior, se pueden unir a la de las demás personas que los rodean. La felicidad, el temor, la ira y la tristeza pueden ser enormemente contagiosos. Nuestras emociones y las de los demás pueden convertirse en otro factor importante de contaminación ambiental o puede ser una forma de energía positiva que mejoren nuestra vida y en consecuencia el mundo. Aura mental inferior La quinta capa establece la diferencia entre el pensamiento cotidiano consciente, mental inferior, y el ser superior. La capa áurica mental inferior muestra la capacidad de una persona en el plano consciente o intelectual. Cuando se posee un buen dominio de la capacidad intelectual, esta capa áurica es brillante y ancha, normalmente de 4 a 20 centímetros de anchura, sobre todo en la región de la cabeza. Esta capa suele ser casi siempre de color amarillo claro cuando se goza de buena salud mental. La capa áurica mental inferior se confunde a menudo con la capa áurica astral, ya que ambas comparten el mismo espacio. Solo cuando la mente es muy activa o cuando el pensamiento consciente puede separarse de las emanaciones, es cuando se puede ver el destello amarillo fuera de los límites de la capa áurica astral. Cuando existen problemas de tipo mental, esta capa se muestra asimétrica. En ocasiones, la mitad de la capa áurica es muy ancha, en tanto que la mitad restante es estrecha y encogida. Otras veces, uno de los ciclos es oscuro y sucio, mientras que el otro es claro y brillante. Una de las características de la aura humana es su división en dos cuerpos de energía separados. No se refiere con esto a las divisiones que hay en cada una de las capas, sino de dos formas distintas y separadas, una de las cuales rodea el cuerpo físico y la otra se muestra sobre nuestra cabeza, encima de la primera. Los cuerpos áuricos inferiores están formados por cinco capas, mientras que los cuerpos áuricos superiores constan solo de dos capas. Ocupan desde unos centímetros por encima de la cabeza hasta 15 metros por encima de cada uno de nosotros. Un factor determinante para la localización de los cuerpos áuricos superiores es el comportamiento de cada uno de nosotros. Si tenemos poco interés por la vida espiritual, los cuerpos áuricos se alejarán de nosotros y si por el contrario evolucionamos rápidamente, los cuerpos áuricos superiores se acercarán, ya que necesitamos gran cantidad de energía superior. La separación de estas áuras es provocada por la incapacidad del cuerpo físico para soportar el poder y la intensidad de las energías superiores. Quienes han podido llevar el áura superior hasta el áura inferior durante determinados periodos de tiempo o incluso durante toda una vida, han recibido títulos diferentes. Santos, Buda, Profeta, Sabio, Iluminado, Gurú, Maestro, Cristo. Aura mental superior Está relacionada con nuestro ser superior. Aquí se encuentra la suma total del conocimiento universal y se encuentra también nuestro proyecto como alma. El borde exterior del áura superior suele ser de color violeta con una franja azul oscura en la parte interior. Dada su energía, este cuerpo vibra con una frecuencia difícil de apreciar por el ojo humano y por lo tanto, solo se puede ver una parte de este cuerpo que en forma de media luna está dispuesta transversalmente sobre la cabeza. Suele medir unos 60 centímetros de lado a lado. La capa áurica mental superior contiene las energías que generan la capacidad de nuestra mente superior. Es nuestro vínculo con nuestro origen. Es la morada de nuestro ser superior y nos proporciona la información más amplia que la que nuestro cerebro es capaz de crear a partir de la experiencia diaria. Esta capa áurica en forma de media luna es de gran importancia en el estudio y análisis del aura ya que demuestra nuestra capacidad para usar energías superiores y el grado de desarrollo espiritual que tenemos y lo que en potencia podemos llegar a evolucionar. El aura espiritual es la que forma un escudo en nuestro cuerpo físico y el exterior y donde se manifiesta la forma de energía más alta del plano físico y nos pone en contacto con nuestro origen. De allí procede toda la energía universal que usamos y se procesa al entrar por el chakra coronario. La podemos sentir cuando somos conscientes con nuestro lazo con el universo donde se genera la energía del amor, la unidad y de la luz. Aquí la energía pura es transformada en las partes de energía específica que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. La energía alimenta los siete cuerpos sutiles y luego es enviada a las diferentes capas del aura inferior. Ya que vivimos en un mundo tan denso y de vibración lenta, en el aura espiritual necesita separarse de las capas inferiores. Pero debemos tener presente que el aura superior está próxima a nosotros para tirar conscientemente de ella y continuar nuestro proceso evolutivo. Cuando llegamos a la punta del ser en el que tomamos conciencia de nuestro lazo con el universo, cuando percibimos la luz y el amor en todo lo que existe, cuando sentimos que formamos parte de ese arcoiris maravilloso y sabemos que somos uno con él, entonces es cuando hemos rosado este nivel del aura. Esto es todo por hoy. En el siguiente video veremos el análisis de los colores del aura. Pero antes no te vayas sin dejar tu like, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video y compartir esta valiosa información con más almas. Suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista, viajeros estelares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!